bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado a él la gloria la alabanza queridos hermanos que a través de este vídeo a través de la televisión quiero compartir junto con ustedes con jesucristo el redentor de nuestras vidas lo que tanto estábamos esperando y en toda esta secuencia del carisma hemos ido preparando para pedirle una vez más al señor a través de el hijo de su complacencia de jesucristo que nos dé el espíritu santo saber que dios nos habla de nuestros padres con amor eterno nos ama el pecado nos aleja de dios distancia al hombre de dios y nos priva de tantas bendiciones pero para esto nos envía jesucristo el salvador debemos volvernos a él hacerlo el señor y el centro de nuestra vida salvador de nuestras vidas y nos ofrece su espíritu santo aquí ya está se ha perpetuado su presencia en la eucaristía por eso me quiero ser mal bien preparado pidiendo a dios el cartón en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre bueno por jesucristo tu hijo amado tu presencia aquí y ya que eres muy presente y está presente en todo lugar por jesucristo el hijo amado le pedimos que derrames tu espíritu santo sobre nuestra vida sobre los televidentes sobre los que miran este video dios de amor y misericordia le pedimos que tu espíritu santo que ya lo tenemos en el bautismo que ahora fluya como ese río de agua viva ese corriente para que fluya y pueda conceder alegría pueda fructificar los dones y los carismas los talentos del espíritu santo para que se note los frutos la vida de la gracia en nuestra vida señor bendice a tu pueblo señor bendícenos y conceda tu espíritu santo padre bueno por tu hijo jesucristo el hijo de tu complacencia concede tu espíritu santo a tu iglesia un nuevo pentecostés para que renueve para que fortalezca para que fluya para que sea testimonio en la presencia de este mundo señor 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 envíanos tu espíritu santo para que se complete en nosotros la obra redentora de la salvación si hacer en nosotros efectiva tu presencia a través de tu espíritu para que podamos ser testimonio de tu amor señor si es tu voluntad y ahí en donde esté ahora que fluya tu espíritu porque es tu voluntad nuestra santificación necesitamos tu espíritu santo para que haga de nosotros una gran maravilla depende de usted y para que obre en nosotros la obra redentora complete en nosotros tu obra de salvación bendice y bendice a tu pueblo bendice así a tus hijos bendice por la gracia de tu amor pues bendiga el señor por su presencia la del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que viva Jesús y que viva el Espíritu Santo y en cuanto al Señor por su presencia